El problema mi gente, definamos el problema. Esta pandemia, esta crisis, esta economía paralizada por no salir, porque no hay gente en las calles, no es el problema, eso no es un problema. Eso es un hecho. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo no puedo hacer nada porque la gente salga, porque vaya otra vez a tus negocios, a mis negocios. Ni yo ni tú podemos hacer nada desde ahí. Ese es un hecho. Pero es que atrás hay un verdadero problema. Y ese problema, ¿cuál es? ¿Quiénes estamos siendo frente a esto? ¿Cuáles están siendo estos hábitos que estoy adquiriendo, desarrollando o estos vicios que me están arrebatando? Porque en 21 días si te hace un hábito fuerte, ahora en 40, no mames, ¿qué se nos va a hacer? ¿Cuáles son estos rituales que estás siguiendo? Que están haciendo hábitos, que se va a hacer carácter, que se va a hacer destino. Cuando toda esta situación termine, vamos a regresar. Así, ¿con qué carácter? ¿Con qué hábitos? ¿Con qué rituales? Porque si nosotros soltamos, soltamos los cables de la voluntad, nos ahuevamos, nos levantamos tarde, no hacemos ejercicio, no estudiamos, no leemos, solamente coronavirus, 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 esas mamadas. ¿Sí? ¿Cuándo termine eso, cómo sales? Cuango, flácido, con la mente cerrada, con el corazón destruido, con el espíritu quebrantado, ¿cómo sales, mi gente? De esto quiero hablar contigo en la próxima conferencia de La Crisis al Paraíso. Es este próximo jueves, mi gente.